Hola, buenas tardes. Bienvenido a este nuevo webinar de AT-Sistemas. Mi nombre es José María Hidalgo. Trabajo en el área de la Dirección de Tecnología e Innovación de AT-Sistemas. En este webinar lo hemos titulado Descubre Google Anzos y reduce la operación de todos los clústeres de Kubernetes. ¿Por qué? Porque bueno, hoy por hoy estamos viendo ya en nuestros clientes que ya Kubernetes o las plataformas basadas en Kubernetes han extendido y son ya una plataforma de facto donde desplegar todas nuestras aplicaciones orientadas a microservicio. Pero empezamos a ver que cada vez tenemos más de un clúster de Kubernetes. Entonces al tener más de un clúster empezamos a tener también los clústeres distribuidos en varias nubes. Entonces empezamos a crearnos y los equipos de producción y de operación empiezan a tener un abanico muy amplio de herramientas, de nubes y de diferentes tooling para poder crear y poder gestionar esos clústeres. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Pues primero tenemos que crearnos un ciclo de vida para gestionar esos clústeres. Y lo que está ocurriendo es que al final nos estamos creando automatizaciones sobre las diferentes herramientas. Eso provoca una sobreingeniería y provoca que los procesos estén en continuo cambio y tengamos que adaptarnos a esos nuevos APIs de las nubes o las herramientas, los CLIs. Entonces otra cosa que empieza a ocurrir es que queremos mantener una coexistencia, una consistencia de configuración entre todos nuestros clústeres, ¿vale? Independientemente de la nube donde la tengamos. Eso cada clúster tiene su propio origen, ¿vale? Corre sobre la misma nube y volvemos a tener que transformar y tener que crear pipelines para asegurar la consistencia. Y esta consistencia no se produce y tenemos que implementar sistemas de autocuración cuando ocurre algún cambio de configuración que nosotros no deseamos porque no ha pasado por el ciclo de entrega que nosotros hemos definido, ¿vale? Y igualmente necesitamos tener sistemas mucho más resistente o resiliente, ¿vale? Donde poder ejecutar nuestras cargas, ¿vale? En la presentación, bueno, pues vamos a hacer un recorrido que es ANZOS, que es Google ANZOS. Vamos a pasar por las dos partes o dentro de lo que es ANZOS, las dos partes más importantes, que es el ANZOS Confirmament y ANZOS Service Mesh. Y por último, pues veremos una demo del panel de control de ANZOS y más concretamente ANZOS Confirmament donde veremos la sincronización y la configuración de dos clústeres al mismo tiempo. Un clúster de GKE, de Google y un clúster de AWS. Sin más, vamos a definir o vamos a ver en una frase qué es ANZOS, ¿vale? Pues ANZOS es la solución de nube híbrida de Google que reduce nuestro coste operativo, ¿vale? Y la complejidad de administrar todos los clústeres de Kubernetes de una organización. ¿Por qué? Porque nos ofrece un panel de control único donde poder visualizar todo lo que ocurre en nuestra infraestructura o en nuestros clústeres, ¿vale? ANZOS proporciona una capacidad para poder ser desplegado o ejecutado en sistemas on-prem, en nubes públicas y tiene la capacidad de realizar lo que ellos llaman clúster atachados que pueden correr en otras nubes públicas como pueden ser AWS o como puede ser Azure. ¿Cuáles son las capacidades principales de Google ANZOS? Primero de todo es que nos permite gestionar los clústeres y permite realizar y desplegar cargas de trabajo desde una misma consola web, ¿vale? Lo cual nos facilita la organización, la seguridad y acceso a esa misma consola, ¿vale? Porque está compartida y está gestionada por Google Cloud. Nos ofrece la visibilidad de todos los clústeres de Kubernetes sin importar dónde se encuentren desplegados, ¿vale? Entonces podemos tener clústeres desplegados en Google, en AWS o en Azure, ¿vale? Pero los vemos todos en una misma consola y en un mismo sitio, ¿vale? Igualmente nos permite desplegar las aplicaciones o las imágenes de Docker tanto de repositorios privados de nuestra organización como del Marketplace de Google Cloud, ¿vale? Donde empresas de producto, ¿vale? Obtienen la certificación para poder tener sus soluciones fácilmente desplegadas en nuestros clústeres, ¿vale? Bueno, hemos hablado de que queremos tener un punto único, queremos tener y unificar la gestión, pero claro, dependiendo de a quién le preguntes, ¿vale? Cada equipo o cada responsable pues tiene una serie de necesidades que debemos de cubrir, ¿vale? Y que Google Anthos intenta dar solución a estos puntos o a estas necesidades según el equipo, ¿vale? Por ejemplo, un equipo de infraestructura, ¿qué es lo que pide cuando quiere tener una solución de un control plane o un meta con control plane único para sus clústeres de Kubernetes? Pues poder administrar actualizaciones de los clústeres, ¿vale? Poder ejecutar y desplegar y hacer upgrade de actualizaciones de una forma sencilla. Poder mantener la coherencia entre versiones, tanto si estoy desplegando como soluciones on-prem, como si estoy desplegando la misma solución en cloud, ¿vale? Es decir, unificar versiones de los clústeres o del core de Kubernetes, ¿vale? Y después, que queremos tener o queremos tener toda esa configuración totalmente portable, ¿vale? Es decir, poder ser capaz de poder desplegar nuestra configuración en cualquier nube pública. Vale, la parte de seguridad o el equipo de seguridad. Bueno, pues en el tiempo que llevamos, la seguridad hoy por hoy es algo importantísimo. Debe ser nuestro punto de unión entre todos los participantes en una plataforma de infraestructura y de desarrollo, ¿vale? Y en él, el equipo de seguridad lo que va a pedir es poder tener capacidad para definir las políticas de seguridad, ¿vale? La security policy, ¿vale? Poder definir pipeline de contenedores seguros, es decir, analizar todo lo que vaya a ejecutarse en nuestros clústeres que cumplan una serie de requisitos. Poder tener las llamadas entre servicios realmente securizadas, ¿vale? Usando los protocolos de cómo puede ser Mutual TLS. Poder tener y realizar análisis de cumplimiento de la seguridad, tanto si estoy ejecutando en nube o si estoy ejecutando en on-prem, que todos tengan cumplimiento de seguridad y que tengamos siempre las mismas reglas, es decir, que podamos tener las mismas restricciones de ejecución, ¿vale? Entonces, el equipo de seguridad, pues, quiere mantener o quiere ser capaz de poder definir nuevas políticas y que esas nuevas políticas, pues, de forma transparente o de forma uniforme acaben siendo desplegadas en nuestros clústeres de Kubernetes, ¿vale? Claro, los equipos de desarrollo o los equipos de DevOps o de automatización, ¿qué quieren? Pues, al final, lo que quieren tener es una visibilidad, ¿vale? A nivel de servicio, es decir, quiero tener el control, cómo están entrando las peticiones, por dónde están balanceándose, quiero poder tener o poder dotar de capacidades de control del tráfico, es decir, podemos tener capacidades de A-B testing o de canary, canary deploy, ¿vale? Para poder tener peticiones de una manera más sencilla y mucho más control de lo que ocurre dentro de nuestros clústeres y, por último, evidentemente, dotar a la plataforma de todo un mecanismo de automatización, ¿vale? Queremos tener todo orientado por código, todo definido por código, gestión de configuración, despliegues y políticas de seguridad, ¿vale? En unos pipelines de ejecución, automatización y orientado a una filosofía de DevOps, ¿vale? Bien, en esta presentación o en esta slide, ¿vale? Lo que queremos mostrar es un overview, una vista global de qué se compone o qué es Anthos, ¿vale? Anthos es una pieza, como hemos dicho antes, desarrollada por Google que se descompone en determinadas funcionalidades, ¿vale? Si nos vamos a la parte de la derecha, ¿vale? Pues, bueno, tenemos AnthosConfigManManMan, ¿vale? Que es, al final, el que nos va a dar o el que nos queremos que nos dote de esa configuración orientada a código o esa filosofía GTOPS donde todo lo que queramos que ocurra dentro de nuestros clústeres o toda esa configuración que queremos que cumpla nuestros clústeres sea orientada por código, sea definida por código, ¿vale? Del mismo modo, en la parte de la izquierda, ¿vale? Google Anthos tiene una solución basada en K-Native para poder ofrecer soluciones de serverless, ¿vale? Soluciones en las que los equipos de desarrollo realizan y despliegan aplicaciones serverless sobre todo orientadas, por ejemplo, al streaming, orientadas a ser funciones para determinadas soluciones de software muy útiles y muy ágiles a la hora de ser desplegadas. Debajo tenemos AnthosServiceMesh. AnthosServiceMesh es la solución basada en Istio, ¿vale? Que nos provoca y que nos ofrece unas capacidades enormes para controlar lo que es la malla de aplicaciones o la malla de ejecución de todos nuestros microservicios, ¿vale? Y en la parte de abajo del todo, pues tenemos AnthosControlPlane, que es por lo que hemos empezado buscando o seleccionando Anthos para este webinar, que es tener un ControlPlane donde visualizar y donde controlar las cargas en los diferentes clústeres, tanto si son clústeres como tenemos en Management GKE Cluster, ¿vale? Google Cloud, AWS o Azure o como si tenemos clústeres registrados, ¿vale? Vale. ¿Qué son los clústeres GKE controlados por Anthos, ¿vale? O los que llaman ellos los Management Cluster. Al final son la propia distribución de Google Cloud Kubernetes, ¿vale? Nos proporciona la capacidad de darle infraestructura y ellos por encima, pues, crean clústeres de Kubernetes, ¿vale? Las ventajas, pues que todo lo provisionas usando Google Anthos, ¿vale? Todo lo provisionas utilizando las herramientas de Google y te proporciona una ventaja añadida. ¿Por qué? Porque al final son clústeres 100% controlados por Google a nivel de solamente tener todo ese plano de control de control y toda la distribución 100% probada por Google Cloud, ¿vale? En una visión o en una foto, ¿vale? Podemos ver cómo se organiza un despliegue de estas soluciones de Management Cluster o Cluster manejados de Google Cloud, ¿vale? O de GKE, donde nos podemos fijar en que la parte de Google Cloud mantiene, uno, la parte de la consola, ¿vale? Toda la parte de la información de los APIs de Multi Cloud y al final acaba hablando con los APIs de las diferentes nubes. En este caso del ejemplo, tenemos que vamos a generar o vamos a crear un clúster manejado en Azure y vamos a generar un clúster en AWS. A diferencia con los servicios manejados de Azure o de AWS, aquí lo que hace Google Anthos, ¿vale? Es crear sobre máquinas directamente distanciadas en Azure una distribución de GKE, ¿vale? Evidentemente las ventajas es que nosotros hablamos o podemos definir orientándonos a código en un punto único, que es nuestra entrada de definición, bien orientado a usando Terraform o usando directamente el CLI de Google, ¿vale? Y después nos comunicamos con esos clústeres utilizando directamente las APIs de los que veremos más para adelante, que son los CONNECT, los GA-CONNECT, que son los que nos proporcionarán un punto único donde poder visualizar a los otros clústeres, ¿vale? GKE-CONNECT, ¿vale? Cuando tenemos en la primera parte que hemos visto, ¿vale? Hemos visto que tenemos clústeres manejados, ¿vale? Que son clústeres manejados por Google y es una distribución 100% preparada para ser desplegada sobre infraestructura propia, tanto si es con nube pública como en servidores en on-prem sobre VMware, sobre distribución de VMware, ¿vale? O hipervisores de VMware. Después tenemos otra opción, ¿vale? Que tenemos que son los clústeres no manejados, ¿vale? Que son los que ellos denominan clústeres registrados, ¿vale? ¿Cómo se usan o cómo se registran? Cualquiera de los CONNECT hoy por hoy que existen en el mercado, como puede ser VMware Tanzu, o como puede ser Rancher, o como puede ser la solución de Red Hat ACM, ¿vale? Nos proporciona desplegar un agente dentro de nuestros clústeres que lo que hace es una comunicación con el CONNECT, ¿vale? Google Anthos hace exactamente igual, ¿vale? Hay un componente que se llama GKE Connect Agent que lo que hace es proporcionar la información necesaria al control plane que reside en la consola de Google, toda la información del clúster para poder ser desplegada, ¿vale? Para poder ser gestionado ese clúster y poder tener la información necesaria para poder distribuir cargas, ¿vale? Esta solución, como he dicho, es la solución más común y es la solución, bueno, pues en la demo que veremos un clúster manejado y un clúster conectado mediante GKE Connect H. Vale, habiendo visto la parte del control plane y la parte de un poco de Google Anthos, ¿vale? Vamos a pasar a ver lo que es Anthos Confirmandment, ¿vale? Anthos Confirmandment lo que nos propone es una orientación a GTOPS, es decir, permite definir cualquier configuración de los clústeres manejados o que están registrados y controlados por Google Anthos, ¿vale? De una manera única, es decir, podemos tener un plano de configuración único orientado a código, es decir, lo que viene siendo hoy por hoy el GTOPS, es decir, queremos mantener siempre una fuente de la verdad, una configuración persistida por código con su ciclo de vida y de entrega y de autorización, ¿vale? Por la que nuestros clústeres acabaran siendo gestionados y configurados, ¿vale? Dentro de Anthos Confirmandment, ¿vale? Anthos Confirmandment se distribuye en tres componentes, ¿vale? Confisync, ¿vale? Que es la pieza que hace de enlace entre la configuración que reside en el repositorio de código y el clúster. Resultmanandment es la pieza que convierte esa configuración que tenemos en el repositorio de código en objetos del clúster y después tenemos un policymanandment, ¿vale? El policymanandment, una de las partes importantes es que se basa en OPA, ¿vale? Por la que podemos definir el Open Policy Agent, ¿vale? Podemos definir políticas que controlen nuestra seguridad y controlen el comportamiento de lo que ocurre dentro de nuestros clústeres. Esto es muy importante a nivel de seguridad porque tenemos el control absoluto para poder decidir qué se hace y qué no se hace dentro de un clúster de Kubernetes. Vale, muy rápido porque, bueno, Anthos Service Mesh es algo que daría para otro webinar, ¿vale? Toda la solución de Service Mesh es una solución basada en Istio, ¿vale? Que nos unifica toda la parte de observabilidad, nos permite tener una observabilidad completa del sistema de los servicios con muy poca instrumentalización, ¿vale? Nos agiliza, evidentemente, toda la parte de operación y control del tráfico, el Traffic Shifting, ¿vale? Donde nos provoca y nos ofrece una serie de herramientas para poder crear y controlar todo el tráfico de entrada, de salida o entre los diferentes servicios. Y después también nos ofrece, pues, una seguridad controlada por políticas, ¿vale? Que igualmente podemos utilizarla y definirla con el Anthos Coffee Manant, ¿vale? Entrando un poco y sin entrar en detalle, pues la solución de Mesh de Google, ¿vale? Pues nos ofrece un montón de elementos, ¿vale? Tanto a nivel de control plane, ¿vale? Con toda la parte de control de tráfico, certificados, accesos, rutas, ¿vale? Como a nivel de todos los elementos que nos ofrece a nivel de lo que nos bordea nuestra aplicación, ¿vale? Nos ofrece capacidad de trazabilidad, de encriptación, circuit breaking, identificación... Bueno, una serie de capacidades bastante potentes y que, como he dicho, darían para otro webinar, ¿vale? Vale, bueno, pues una vez revisada toda esta teoría, ¿vale? Lo que nos tocaría, pues sería un poco ver todo esto en acción, en una demo y realizaremos un overview de las consolas y de las capacidades que nos ofrece Google Anthos para controlar nuestros clústeres de Kubernetes. Pues ahora vamos a pasar a revisar la consola de Google Cloud. En la consola de Google Cloud, para esta demo se han registrado dos clústeres, un clúster de GKE de Google y otro clúster registrado externo, que es un EKS, ¿vale? Como se puede apreciar, cualquiera de los dos, se ve la información de los clústeres y podemos entrar en el detalle del mismo utilizando la consola de Google. Información de los nodos, storage, la parte de los logs, al ser un clúster de GKE. Y para el clúster de AWS, pues podemos ver los nodos, la parte de definición del storage, no podemos ver los logs, que es un clúster simplemente registrado, pero sí que podemos desplegar cargas sobre él. En este caso, vamos a desplegar un contenedor de engines en el MSPACE de default. Aquí aparecen los dos clústeres, queremos desplegarlos sobre AWS y le damos a desplegar. Pasados unos instantes, vemos que nuestro nuevo despliegue de un pod de engines con tres contenedores, se encuentra desplegado en el namespace de default. En la vista que tenemos aquí, nos presenta toda la información de todos los workloads, de todos los clústeres, por lo cual también nos facilita mucho lo que es el plano de control y la vista general de lo que tenemos desplegado. Podemos filtrar igualmente por el clúster que queremos visualizar y nos lo mostraría. De la misma manera, tenemos la información desde la parte de los service e ingres, si existieran dentro del clúster, secretos, config map de ambos clústeres. Por lo tanto, nos da una vista bastante simplificada y sencilla para administrar todos nuestros clústeres desde un punto único. Volviendo de nuevo a la parte de ANTHOS, una de las partes más interesantes de ANTHOS, como vimos en la presentación, es el uso de config management. Con el uso de config management podemos tener centralizada la configuración de nuestros clústeres y es el propio sistema, con una orientación 100% a código, donde nos sincronizará los cambios en cada uno de los clústeres. En este caso, para la demo, tenemos un repositorio en G-Hub, donde tenemos dos carpetas. Una carpeta que simplemente tendrá la configuración que aplicará sobre AWS y otra carpeta que es la configuración que aplicará sobre el clúster de GKE. A nivel de organización, hemos organizado a nivel de carpetas también en cada uno de los clústeres, donde hemos organizado los roles, hemos organizado las políticas, y hemos organizado un pequeño despliegue, un name space que hemos denominado engines, donde cuando el config management ejecute el despliegue o la sincronización, pues nos creará el name space, nos creará un despliegue dentro de ese name space, nos creará una cuota para el name space y, por último, nos generará un binding con el role que previamente hemos definido. Volviendo de nuevo a la consola de Google, en este caso tenemos los dos clústeres, los dos clústeres se encuentran con el config management configurado, apuntando al repositorio de configuración de G-Hub. Cada uno de ellos apunta a un directorio diferente. El de AWS apunta a AWS y el de GKE apunta a V1. Anzos Confirm Management proporciona un CLI llamado NOMOS, donde podemos ejecutar distintas acciones sobre Confirm Management. Simplemente hemos partido la pantalla para mostrar que en la parte de arriba tenemos el clúster de GKE y en la parte de abajo tenemos el clúster de EKS. Si listamos los name space en cada uno de ellos, vemos que los dos, la información que obtenemos es la misma. Es decir, los dos desplegaron y sincronizaron la configuración donde existe un name space llamado Ending. En los dos, si listamos los pods de ambos clústeres, vemos que tenemos corriendo dos instancias de Ending. Para ver cómo sincroniza y para que veáis cómo es lo potente de lo que nos presenta Anzos Confirm Management, vamos a cambiar en el clúster de AWS. Vamos a dejar simplemente una instancia de Engines. Para eso nos vamos a ir al repositorio de Git, nos vamos a ir a la carpeta que controla el clúster de AWS. Vamos a entrar en el despliegue de Engines y vamos a cambiar el número de réplicas. Vamos a dejarlo en uno. Guardamos. Con el colamando de NOMOS Status, el sistema presenta la información de sincronización. Como veis, actualmente estamos en el clúster de EKS. Está reconciliando la información. Y pasado un tiempo, el clúster presenta la información del commit donde ha sincronizado. En este caso, el commit es el 279A31, ¿vale? Que si volvemos a listar los pods de NGINX, vemos que nos ha dejado uno. Mientras que en el clúster de GKE, nos sigue manteniendo los dos pods desplegados. Las capacidades de config management, o ANSES config management, son enormes. Es decir, podemos tener estructurada y configurado nuestro clúster como código. De forma que cualquier cambio o cualquier rollback de configuración ha pasado un proceso de aprobación y está referenciado como código. Entonces tenemos que toda la configuración que reside en el clúster es una configuración definida por código. Supongamos que alguien borra el namespace de NGINX del clúster de AWS. De forma automática, el clúster, el confirmandame, se da cuenta de que falta este recurso y lo reconsolida. Es decir, lo vuelve a crear sin ningún tipo de intervención. Es decir, es capaz de mantenerlo en la configuración sin intervención. Cualquier cambio es auditado y siempre va a cumplir aquello que tenemos definido en el código. Es decir, nadie puede cambiar información del clúster si no es utilizando el proceso de entrega por código. Esto es una ventaja muy importante porque no ante un error humano o ante cualquier intervención directamente en el clúster pues no ocurriría nada ya que el sistema se autocura y es capaz de recuperarse por sí solo. Bueno, pues una vez visto la demo, visto las capacidades que nos ofrece Google Anzos, ¿vale? Hemos puesto en valor todo lo que un equipo de operación o lo que un equipo de infraestructura pide hoy en día, que es poder controlar de forma centralizada todos los clústeres de Kubernetes, ¿vale? Tanto si existen en cloud o en la parte de on-prem, nos permite dotar a los equipos de seguridad y al equipo de seguridad la capacidad de definirnos y a plantillar políticas de seguridad para todos los clústeres por igual. Es decir, independientemente, nosotros ofrecemos un punto único donde poder definir o plantillar nuevas versiones de esa seguridad del clúster, donde poder definir qué ocurre y cómo controlar lo que ocurre dentro de nuestro clúster, ¿vale? Anzos. Anzos hemos visto que está definido e implementado sobre soluciones open source, ¿vale? Como hemos dicho, Anzos Service Mesh se basa en Istio y nos propone una capacidad de poder hacer esta solución extensible, portable, ¿vale? Porque nosotros podemos dejar de utilizar Google Anzos Service Mesh y pasarnos directamente a una solución de Istio o Vanilla sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque podemos dejar de utilizarlo en cualquier momento e irnos a soluciones 100% open source, ¿vale? Y por último, y lo más importante, es esa experiencia unificada de gestión, ¿vale? Donde uno, vamos a tener una vista completa de lo que ocurre en nuestros clústeres y nos va a provocar ser mucho más ágiles a la hora de identificar los problemas y a la hora de poder realizar un travel shooting o una solución a problemas, ¿vale? Bueno, pues sin más, ¿vale? Ahora doy paso a una serie de preguntas que estaré encantado de contestar y poder mantener o solucionar los problemas o las dudas que hayan surgido de la presentación.